Hola, soy John Pudimil y os quiero contar que hace una semana atrás estuvimos en el distrito de Manchay acompañando a nuestros amigos de la ONG Impacto y ellos llevan haciendo una labor social muy chévere ¿Quieren ver el video? ¿Sí? Bueno, entonces adelante con el VTR Buenas, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en el distrito de Manchay con la producción de Dimensión Juvenil y estamos mostrándoles el recorrido que estamos haciendo es por la causa de la ONG que se encuentra apoyando a los jóvenes, a los niños con estudios, con aulas y muchas orientaciones, bueno, aquí les estamos presentando un video corto del recorrido hacia Manchay Gracias Hola amigos, nos encontramos en este momento con Renato Castro, él es el organizador de la ONG Impacto y él nos va a hablar un poco más sobre la visión y cuál es la meta que tiene Impacto aquí en Manchay Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, Impacto es una beneficia, tiene cuatro años funcionando La visión de Impacto es crear capacidades en las personas de bajo recursos y por ello estamos viniendo aquí a Manchay a realizar una serie de proyectos para cumplir esta visión Cuando ustedes llegaron acá a Manchay, ¿cómo encontraron a la gente? ¿Cómo fue la visión por la cual ustedes llegaron a Manchay? O sea, ¿cuál fue la necesidad por la cual ustedes llegaron aquí? Nosotros comenzamos viniendo a Manchay en un sector que se llama Loyá por una necesidad que vimos, había 30 niños menores de 5 años que no lograban estudiar porque no había un colegio cero, vinimos con un grupo de pastores de la iglesia y un grupo de voluntarios y empezamos a construir un PRONOÍ, PRONOÍ es un colegio, un aula para niños de bajo recursos, eso es lo que estábamos haciendo nosotros, luego estamos implementando un parque estamos haciendo una serie de cosas más ¿Y cuáles herramientas? ¿Quiénes son los que están enseñándoles? ¿Quiénes son los que están enseñándoles? ¿Quiénes son los que están dedicados? ¿Quiénes son los que están dedicados? ¿Quiénes son los que están dedicados? ¿Quiénes son los que están convocando a través del Facebook, a través de nuestra página web, a través de nuestros contactos que podamos tener? La meta es capacitar a 30.000 empresarios en gestión empresarial, hoy día ha tocado el módulo de marketing, están aprendiendo a la 4G y también estamos haciendo capacitación en matemática, ¿por qué fue la matemática? Porque tomamos un examen en noviembre, de los cuales decían aprobaron solamente una persona, por eso estamos haciendo una capacitación en matemática. Bueno, más que menos nos encontramos en una de las aulas de este plano, hoy en este momento estamos viendo cómo los niños están recibiendo su clase de matemática. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!